Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y tenemos noticia. Ay, Gabriela Bregar, ¿tú qué piensas si el pollo Carvajal pide ser excarcelado, que lo saquen de la cárcel? Bueno, pues a ver. ¿Qué tema, no? Yo creo que a este pollito le falta por cantar. Yo sé que sí, pero el pollo Carvajal pide ser excarcelado mientras se formaliza su extradición. El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el pollo Carvajal, solicitó ser excarcelado tras permanecer cerca de un año en prisión provisional en España, a la espera de que se formalice su extradición a los Estados Unidos por delito de narcotráfico. Caretabla, como dirían en mi pueblo. Bueno, para que a usted no le pase esas cosas, uno tiene que tener formación. No solamente formación de casos, sino formación académica. Y te pregunto, ¿ya eres profesional? ¿Estás aquí en el sur de la Florida o estás en Venezuela? ¿Por qué no? Y necesitas formarte, crecer. Yo te tengo una oportunidad y es que lo hemos estado hablando durante todos estos días. Y son mis amigos de Urbe University. Y como sé que ustedes tienen muchísimas preguntas y nos han estado hablando a través de las redes, hoy precisamente nos acompaña Oscar José Belloso Vargas, el jefe académico de Urbe University. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Oscar! ¡Bienvenido, Oscar! Encantado, encantado. Y muchísimas gracias por permitirme estar aquí en este espacio con ustedes. No, por favor. Oye, para toda la gente que nos está viendo, que probablemente, probablemente no, seguramente porque ya nos han escrito, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de miles de lugares. Así es. ¿Qué podemos hablar de Urbe University como institución? Bueno, nosotros somos una universidad joven aquí en los Estados Unidos, pero con una trascendencia muy grande, de que data de más de 50 años en la educación superior. Nuestros origines vienen desde Venezuela y estamos en Maracaibo, Estado Zulia, desde 1989. Pero el rector fundador y presidente de Urbe ya comenzaba desde sus inicios a la educación. Primero fundó un instituto universitario de bachillerato, libre escolaridad. Luego pasamos a un colegio universitario, el CUNIBE, colegio universitario Dr. Rafael Villoso Chacín. Y después fue la Urbe. Decían que el CUNIBE era la madre de la Urbe, porque el CUNIBE fue muy importante en la región suliana. Carreras, como aquí se pudieran decir, associates. Carreras técnicas de diversas profesiones. Ahora estamos aquí en la Florida y precisamente están ofreciéndole a la gente, con toda la reglamentación, la posibilidad de tener un título universitario que valga, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. ¿Qué ofrece Urbe University para la gente que está aquí en los Estados Unidos? Sí, desde noviembre del 2016 fuimos aprobados y somos una universidad completamente norteamericana. Ya tenemos la licencia permanente. Hoy en día tenemos el bachelor en administración de empresas, el bachelor en mass communication and marketing, también tenemos el master en business administration. Y este MBA es importante porque tiene siete concentraciones que van desde accounting, finanzas, gerencia en recursos humanos, MBA en gerencia como tal. Hay una concentración muy interesante que es la de supply change management, o gerencia en... En adquisición de materiales. Sería, bueno, supply change management, human resources, accounting finances, information security, y bueno, una cantidad de concentraciones que pueden, no solamente ver el MBA, sino guiarse dependiendo de su profesión. Ok, estamos hablando de la gente que probablemente no tenga un grado académico, pero también estamos hablando de personas que ya tienen una licenciatura, que ya tienen una profesión y pudieran hacer un master con ustedes, ¿cierto? Sí, también tenemos el master en instructional design and technology, diseño instruccional y tecnología. Eso me ha preguntado la gente en las redes cuando hablo del diseño instruccional, ¿de qué se trata? El diseño instruccional, mucha gente lo relaciona con el área docente, pero no solamente un docente puede ver el diseño instruccional, es el manejo de contenido digital, el poder diseñar... Una estrategia comunicacional. Sí, diseñar contenido digital, y tienen que ver mucho con el diseño y la tecnología instruccional. ¿Cómo manejar el contenido dentro del internet? Yo debo decir a la gente que no está viendo, porque tú sabes que yo soy muy prudente, el señor habla inglés muy bonito, pero habrá gente que está viendo esto y diga, pero es que yo no hablo inglés. Claro, nuestros programas académicos, tanto los bachelors como los masters, no solamente se dan en inglés, también se dan en español, pero no solamente se dan en inglés y español, sino que también se pueden ver bajo la modalidad presencial o la modalidad online. Entonces, ya ahí tiene el estudiante diversas opciones, online, presencial, inglés, español. Cuando el estudiante llega a la universidad y dice, yo no domino muy bien el inglés. Entonces, dentro de nuestros principios y valores de la universidad, está el formar un estudiante de manera integral. Entonces, nosotros le ofrecemos de manera gratuita el curso de inglés. Mientras el estudiante va cursando su carrera, se va formando en inglés. A la final sale un profesional completo. Un tema sumamente interesante es precisamente eso de poder estudiar online, porque puede ser de cualquier parte del mundo, pueden en diferentes países, porque muchas personas dicen, bueno, ¿cómo estudio en URBE? Si estoy en otro país, ¿podría hacerlo también online? Completamente, lo puede hacer online en cualquier lugar geográfico en el que se encuentre. Estoy en Colombia, estoy en Panamá, estoy en Chile, pero puedo estudiar en URBE University y tener un título universitario totalmente válido, egresado a los Estados Unidos. Es una maravilla. Sí, no necesita visa, no necesita ningún requerimiento. Puede estudiar online y sencillamente obtiene su título norteamericano. Esa es otra buena pregunta. Si yo estoy llegando aquí y quiero estudiar en URBE University, ¿puedo a través de la suscripción a la universidad solicitar una visa de estudiante? En estos momentos no lo puede hacer. Ok, eso es importante aclarar. No es válido los estudios de URBE University para solicitar una visa, pero ya muy próximamente, ya nosotros tenemos planificado que ya para el año que viene ya estaríamos teniendo un departamento de estudiantes internacionales para tramitar ese tipo de documentos. O sea, que esto viene pronto, mi gente. Así que vaya haciendo sus planes si todavía no ha llegado aquí, pero interesante. Ahora, ¿tenemos posibilidades? ¿Tengo que preguntar? ¿Por qué tengo que preguntar? Claro. O sea, ¿las becas? Sí. ¿Hay posibilidades de becas? O sea, ¿hay ese chance de que de pronto la gente pudiera ver su sueño realizado? Que de pronto soy mamá, tengo tres hijos, tengo un trabajo en el día, quiero estudiar online. Soy mamá de gemela, como Gabriela Vergara. Como yo, por ejemplo. Imagínate, no sabía. No, está muy bien. Nosotros tenemos tanto becas para los bachelors como para los masters. Ay, excelente. En los masters, las becas son ilimitadas. O sea, la cantidad de personas que puedan obtener la beca es infinita. Toda persona que opte por nuestras maestrías puede obtener la beca. Y la beca funciona de la siguiente manera. O sea, debe tener un promedio de 3.0 en su GPA, en su promedio académico. Muy bien. Luego, y bueno, en una conversación con el decano, una entrevista con él y entregando su currículum, es aceptado en la maestría, la persona se registra, ve su primera materia, ve su segunda materia, ve su tercera materia, y si mantiene ese GPA de 3.0, la cuarta materia le sale gratuita. Ah, qué maravilla, qué maravilla, qué éxito. No, definitivamente múltiples opciones. Y lo más interesante es esa facilidad de que puedes tener tu plan de beca, pero que también puedes ver clases en campus, en la sede, pero también online. Y lo digo mucho porque realmente me he dado cuenta de la transformación de la necesidad de educación. Y qué bueno que Urbe se modernice también de esta oportunidad. ¿Es fácil diseñar un plan universitario y de estudio para estos estudiantes a través de Urbe vía online? Bueno, no sé si te entendí bien la pregunta, pero el camino para nosotros desarrollar el proyecto Urbe University fue arduo, ha sido arduo. Y instalarse en los Estados Unidos y formar una universidad no es como de repente nosotros no vamos a hacer un restaurante o vamos a abrir una tienda. Es una apuesta de parte del doctor Oscar Belloso Medina, presidente y dueño de Urbe University. Es una empresa familiar y ha sido una apuesta de muchos años, que ya hoy está consiguiendo sus frutos. Y seguirá creciendo y por supuesto queremos poner en pantalla, por favor, yo quiero que me pongan el teléfono de Urbe University. Hemos hablado cosas interesantes aquí, que por favor le pido no echen saco roto. La esperanza de poder ser un profesional y concretar sus sueños está a la distancia de un clic en su teléfono. Y el teléfono es 305-964-8804. Repito, 305-964-8804. Muchísimas gracias, Oscar. Y por supuesto estaremos allí porque la sede de Urbe University es hermosa y también hay masterclass que se dan por ahí. De eso y todo le estaremos informando. Muchísimas gracias, mi querido teacher. Con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chic. Y mucho más. Ya venimos, ya saben, pueden estudiar. Ya venimos. Muchas gracias. Muchas gracias.